Ideas para emprender. Cada día son más las personas que están encontrando su espíritu emprendedor y se suman a vender manualidades desde casa. Si crees que iniciar un negocio creativo significa abandonar un trabajo formal, estás equivocada. Emprender incluso está bien aunque sea medio tiempo, a lo que llamamos un side puzzle. Básicamente esto significa ganar un dinero extra haciendo algo que te gusta en tu tiempo libre. Hola manos creativas, soy Edna y en este canal encontrarás un montón de videos creativos para aprender y emprender. En los últimos años la tecnología ha venido evolucionando y con pequeñas máquinas, estoy hablando de Silhouette, Brother y Cricut, es posible crear artículos que se convierten en productos muy rentables. Mi intención es guiarte por el mundo de las manualidades modernas, pero si te quedas hasta el final te voy a enseñar qué cosas puedes hacer incluso si aún no tienes una máquina. Si te gusta trabajar con papel, estas son algunas opciones para ti. K-Toppers, puedes hacerlos simples o un poco más complejos, ya sea con movimiento, múltiples capas e incluso luces. Cajas para dulces o dulceros, existen muchos estilos, solo por nombrar dos de ellos están las tipo lonchera o caja de leche. Banderines, puedes hacerlos en fieltro o papel. Rocetones, existe una amplia variedad de diseños y se ven muy elegantes. Piezas 3D, ya sean letras, números o construcción de elementos para decorar espacios. Backdrops, perfectos para decorar la mesa del pastel. Tarjetas, puedes crear múltiples estilos de tarjetas para regalos. Invitaciones, podrás crear piezas muy elegantes o bien juguetonas. Mini álbums, perfectos para crear recuerdos de cualquier ocasión. Álbums de scrapbook, un mundo bastante amplio, pero donde podemos ofrecer el servicio de crear álbumes temáticos para momentos especiales. Decoración de mesa para servir, ya sea una temporada en específica o celebración de cumpleaños. Stickers de papelería o resistentes al agua. El mundo de los stickers es muy amplio. Se puede usar en papelería o simplemente como parte de la personalización de artículos. Y hablando de los artículos personalizados, también podemos decorar con vinil adhesivo para personalizar tazas, vasos de cristal, tumblers y un montón de cosas más. Es posible crear prendas con vinilo adhesivo si usamos la técnica de serigrafía. Pero no olvidemos que la opción más simple que tenemos para personalizar diferentes piezas de tela es el vinil textil. Además, podemos crear piezas de larga duración si aplicamos la técnica de sublimación. En el mundo de los accesorios podemos crear complementos y piezas completas, como aretes en leather, pulseras de metal, llaveros y mucho más. En la decoración del hogar podemos ofrecer el servicio de decorar paredes con vinilos adhesivos, crear bandejas decoradas para desayunos personalizados o para organizar áreas del hogar, imanes, cojines y un montón de cosas más. Pero si aún no tienes tu máquina, te invito a que crees con lo que tengas a la mano. Pueden ser piezas que venden ya listas que son en madera, en cerámica, incluso las mismas bandejas. Puedes pintar a tu estilo y estarán listas para vender. Aquí te muestro piezas para decorar paredes, incluso bandejas para el café. La creatividad que coloques en cada proyecto dependerá de ti. Te recomiendo empezar con piezas sencillas y luego ir evolucionando según vayas tomando confianza. Siempre ofrece un margen de tiempo coherente con tu disponibilidad, más aún cuando estés iniciando, pues a veces hay proyectos que pueden tardar un poco más de lo normal. Lo mejor de crear manualidades para vender desde casa es que es desestresante y divertido. Y si sumamos que nos pagarán por hacerlo, suena al trabajo perfecto. Cuéntame cuál ha sido la opción que más te ha llamado la atención en los comentarios. Y si quieres saber más sobre emprendimiento creativo, te invito a que mires este video.